Hola, hace 20 años escribí una canción que se llama ¿Ya está cuándo? Fue una respuesta a una especie de bullying que me hacían a mí y a otros cantautores en el taller de músicos no eran los profesores ni los jazzistas consagrados eran los alumnos para ellos, todos teníamos 20 años, yo incluido las canciones, las cositas esas con letras que se llaman canciones, eran una caca le daban ganas de vomitar así como a un adolescente ahora, no sé le darían ganas de vomitar, verte bailar vals o tango o algo así en ese tiempo era eso, la canción de autor y entonces a mí me cabrió un poco porque yo venía del conservatorio y de escuelas clásicas y no solamente de la canción de autor aunque también venía mamándosela a Silvio Rodríguez a Pablo Milanes no porque la tiene más pequeña y por suerte no existía Jorge Treckler pero yo era un cantautor de autor puro y duro y sobre todo experimentador y entonces me cabreaba mucho de que esta gente tuviese como ese nivel musical, intelectual les cabreaba que hubiera letra pero también les cabreaba que las letras fueran en castilla así que en una de las jam sessions donde me tocó subirme junto a mis compañeros les canté esta canción como dedicación a ellos, como respuesta al bullying y se llamaba Ya hasta cuando ahora la recuerdo y ahí va ya hasta cuando las mismas versiones necesito nuevas emociones ya hasta cuando de jazz vienes directo de una academia te han programado el cerebro tienes mente de jazz que se llamaba ya está bueno y hasta cuando yes 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 Woo Oh yeah Oh come on Sir woman Llenas salones y espacios El libro de pautas bajo el brazo Para improvisar lo inventado mil veces Tu público es cult y mulmaco No escolta cualquier tontería Asiste a la sesión del viernes Y viene su compa caldilla Jazz, jazz Ya está buena, ya está cuando Jazz, jazz Jazz Oye, ¿Vas a ir a la jam session del viernes? Por supuesto que sí, tío Hay unos gin tonics increíbles El otro día fui a una especie de peña de ganta autores Una tertulia Había solo vino tinto Y un montón de cosas de comer, tío ¡Increíble! ¡Jazz! ¡Jazz! ¡Jazz!